En el Corillo estamos grabando aquí un hábitat de las tortugas surcadas. Es algo impresionante. Tienen varias. Lleva muchos años con esto, ¿verdad? Sí. ¿Muchos años? Desde 1996. Desde 1996. ¡Wow! Me imagino que esto además es como un hobby de criarlas y tenerlas. Sí, siempre empezó como un hobby. Sigue siendo un hobby. Sí, ahora mismo yo llevo jato aquí grabando y estoy entretenido. En verdad esto está brutal. De hecho yo tengo una, pero la mía tiene como 8 años que todavía... ¿Cuál es la mayor o el mayor de los que tú tienes? Ese que está ahí, ¿el grande? Viene de frente a mano izquierda. ¿Qué edad tiene ya? Porque yo llevo 23 años y tengo alrededor de 60. Ya, Andrés. Y esto es... Las surcatas son de 100 a 150, ¿verdad? ¿Más o menos? Sí, sí. Me di cuenta cuando estaba allá abajo que había unas nenas en las cuevas y cuando me veían daban reversas mandados. Esos que están protegiendo huevos o algo así. Eso es que sabes. Tú sabes de repente que ella se asusta y vuelve en el sector. Pero, jacho, rápido. De que vi unas dos. Dieron un reversa de que no me dieron ni break de grabarla. ¿Y de las nenas? ¿Cuál es la más adulta que tiene o por lo menos la más...? La que están ahí, la que está más a la derecha, comiendo el café. Ok. Tiene alrededor de 30. Y las nenas pues casi nunca crecen mucho, ¿verdad? Crecen mucho, pero no. Ok. Sí. Nacía y cría aquí. y ahora estamos en temporada verdad y en el caso de todas estas calores de todas estas semanas pues eso le conviene a ella verdad o no se adapta mucho menos a los otros en verdad esto está brutal en verdad gracias por dejarme estar aquí un gatito gracias gracias sabe corillo que se pueden suscribir a saino ramir en youtube le pueden dar a la campanita le pueden dar like si les gusta el contenido sabe que pueden comentar este estamos trayendo contenido nuevo a cada rato estamos tratando de mejorar todo poquito a poquito y nada los dejo con estos corillos que disfruten aquí el hábitat de las tortugas surcata nos vemos corillo cheque y no crecen tanto como la surcata o sea es la cuarta es la cuarta es la cuarta es la coqui y esta se puede identificar cuando son macho hembra temprano o es como la surcata que hay es más fácil donde la identifica más o menos tiene los machos tienen esta concavidad ok y la hembra no la tiene es más o menos eso es más o menos como la red pues vale ayer lo puso más o menos si y aquella parece surcata que llega por allá si esa es hija mía también si de aquí y en ese caso porque la tiene aquí por el tamaño si para monitorearla mejor y cuando yo tenga un tamaño de como tres pulgadas más pues la suelta que la suelta en la suelta en este caso este están en corillo no hay problema estar todas juntas verdad porque el sitio está amplio si ya estoy por un sitio pequeño pues si y el promedio de vida de esta especie 80 años 90 son los jebas también ok la surcata que ven a mano derecha eso es Ivory que que significa eso cuando que produzca podría darme que tiene genes de albino y y literalmente albino de que se va a ver blanca la tortuga o si con los ojitos solo vas a ver que se ha pasado oye como que ha visto una así por lo menos en mis manos así de verla así cerca si no me equivoco en Puerto Rico por el área segunda hay un señor que las crie ok y por ser albina tiene como algunos pues algunos animales que albino pues da un problema de piel de cosas así o aquí es distinto eh hay que no es igual que las cercatas normales pero no siempre que estará en observación imónica abierta pero es relativamente lo mismo como que quedó montando yo estoy grabando aquí y tenemos invitados acá sorpresa yo siento que hay algo por ahí cercano me están dando tremendas alteras pero quédense allá tranquilo por favor es brutal en verdad seguimos chequeando y grabando por allá a ver que vemos por ahí el casco un poco más claro la de Ivory cuál es la Ivory a la izquierda ok y tú le vas a notar como que las que son Ivory honestamente ahora mismo no se nota tanto pero cuando llueve y ellas se mojan tú las ves que el casco le cambia es un color como que más clarito naranja es brutal es brutal y eso es un huevo cuanto más o menos que se queda en ella como no te entendí ¿cuánto tiempo yo pasarí de ahí del huevo? oh 90 días ok brutal heito y no me hejo ah ahora mismo y i i i i i i i i y 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